Los socavones que existen en la ciudad yo considero que es de pronósticos reservados. ¿Por qué? Porque hay drenajes pluviales y hay drenajes sanitarios colapsados. Se acerca la temporada de lluvias y con ella el riesgo de ser víctimas de numerosos socavones en diversas vialidades de la ciudad de Los Mochis. Ante lo accidentada que se encuentra la ciudad después de las inundaciones del pasado mes de septiembre, recomiendan a la población extremar medidas preventivas al momento de circular por las calles de la ciudad. Especialista en materia de protección civil, considera que durante la lluvia no es recomendable circular por las vialidades que presentan problemas de drenaje colapsado. Además, recomiendan acatar y estar muy al pendiente de los avisos preventivos que pudiera emitir la autoridad durante la lluvia. El agua tapa cualquier socavón, entonces, pues cuando hay lluvias, lo mejor, si se está presentando y la autoridad te indica que no salgas porque hay algún socavón o algo que no puedas observar por la misma agua que no te deja ver, yo te sugiero que le hagas caso a la autoridad. Información proporcionada por Japama en la ciudad. Se tienen identificado entre 100 y 120 socavones, de los cuales solo 65 han sido reparados. Organizadores de foros sobre drenaje pluvial advierten que esta será una temporada de lluvias complicada y de riesgo ante las serias deficiencias que presenta el drenaje en la ciudad y comunidades rurales. Ante la situación del año pasado al día de hoy, estamos peor, porque no existe mucho drenaje en la ciudad que existía el año pasado. Entonces, no estamos preparados. Creemos que los daños pueden ser mayores, precisamente porque no existe drenaje sanitario en muchas partes de la ciudad. El colapso en el sistema de drenaje cobró la vida de un menor el pasado 8 de diciembre en Los Mochis, al caer en un socavón sobre el Boulevard Zacatecas. Carla Beltrán, Meganoticias.